Sandia Pires 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 Música Música Y justo mi pa' la moto ahí se apurando un té Porque entero ni gente cuera ni ponderá De su caminar ya con el fogo bajo y ajeno Ni un min amigo pepa siquiera le saluda Música 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 Checo hay cual hablan de profesión Hablan de trabajo y bonanza Que te interesa ninguno de clientes Efectivo y te voy a ir a cobrar A ti con más esa la ley yo ya veo Ni amigos cuera ni le saluda Música 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 Esta es mi humilde canción Va naciendo para ti Música 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 ¡Gracias! 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 y la belleza es plagiada, caña, mija, un setero, y el miez de allá, coba ená, se fue antes o pillado, hoy pete vaso o yo acá. Se la pisar cuimba en diez, allá por la motra tomí, y cruzara o mo' poema, ombraí, oreje, ruí. Se trabajó que huevío, amasía, amasá, ni peón y guapo eva, daicatú y su hijo britán. Iñacar ese sombrero, o mondé más de cazón, la llorando el coserope, el guasú toco lojo. Discusión, pero moco en verba, u oreje, con e, con e, recindado, inquietado, y do que ve y ma, puijare. La cuña o manda jabe, do gweru y ma, e, con á, se viru mi tabajado, y nandicueto apuitá. La cuña o manda jabe, do que ve y ma, e, con á, Música 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 Música